Lamentaciones 3 Lamentaciones 3 Dios es amor El capítulo 3 de Lamentaciones, Jeremías, se expresa sobre la aflicción de Jerusalén después de la destrucción del templo. El capítulo comienza con el lamento del profeta por la situación actual en la que se encontraba. El capítulo expresa, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no tengo palabras. Pero por otro lado, al recordar no puede dejar de exaltar al Dios de Israel y decir, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Este capítulo tiene la particularidad, así como todo el libro de Lamentaciones, de ser un acróstico con cada letra, cada pasaje, versículo del alfabeto hebreo. Solo que en el capítulo 3 tenemos grupos de tres versículos, comenzando con una letra del alfabeto hebreo en ese orden. Esta estructura poética sirve para enfatizar la profundidad y la amplitud del dolor del autor, Jeremías, y también para mostrar su profundo conocimiento y amor por la ley, por la cultura de Israel y el respeto por la palabra de Dios. Jeremías describe su dolor, describe el dolor de la ciudad de Jerusalén, como siente que fueron abandonados, se lamenta que el sufrimiento de Jerusalén es merecido debido a los pecados del pueblo de Dios. Sin embargo, clama a Dios por misericordia, clama a Dios por perdón, ruega por restauración, que Dios restare a su pueblo, restaure la ciudad, porque confía en la fidelidad y el amor de él para traer consuelo. El capítulo es una sublime expresión en la confianza y en la bondad de Dios por aquellos que deliberadamente han pecado y se han alejado de sus preceptos, pero que al clamar con sinceridad, con reconocimiento, con confesión en la redención de Dios, pueden asimilar la bendición que Dios quiere conceder, porque a pesar de ser culpables, saben que Dios es amor. Por eso dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que en esta promesa de Dios podamos ampararnos para vivir este día. Vamos a orar. Gracias Señor porque nunca decae en tu misericordia, porque tu amor es inagotable, porque para siempre dura y permanece tu misericordia y tu fidelidad. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Te pedimos perdón, limpieza y transformación en nuestra vida. Ayúdanos a valorar tu amor y a ser recíprocos, viviendo fielmente. Renueva tu misericordia en la vida de cada uno de nuestros amigos. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Si Dios quiere. Amén.